Paseo de compras, te invita a hacer un paseo por las noticias de San Jacinto y su región. Bueno Martín, bienvenido a San Jacinto, acá acompañando al amigo Daniel Morales. Contanos un poquito cómo está en este momento el IFAN en el mercado y qué novedades tenemos. Bueno, actualmente el IFAN está haciendo apuestas fuertes a Uruguay, lo está demostrando en las ventas locales, Daniel ha apoyado en la construcción de su nuevo salón. Bueno, la idea es eso, hacer competencia entre marcas y ir para adelante. Si podemos nombrar un vehículo estrella en este momento, ¿qué es lo que más se está pidiendo? Actualmente el vehículo que más llega a la gente es el IFAN 620. ¿Qué características tiene? Es un sedán, tres volúmenes, también lo que más beneficia a este vehículo es su precio, bastante accesible. Y bueno, todas las comodidades, extra full, es un vehículo apto para toda la familia y con capacidad de carga. Bien. ¿Y en cuanto al servicio de post-venta? Estamos inaugurando, justo en el día de hoy estamos dando el ok a un taller de la zona, el taller acá a unos metros del concesionario de Daniel, para dar una atención personalizada, digo, completa con todo lo que tiene que ver, no solo la venta, sino también la post-venta. ¿Cómo ha venido el IFAN evolucionando a través de estos últimos años? Y bueno, el IFAN es una empresa joven, digo, de lo que es la industria automotriz, es una de las más jóvenes. La idea, ya te digo, empezó hace un poco más de 10 años, digo, son pocos los productos hasta ahora. Tenemos planeado lanzar tres productos en el último trimestre del año, digo, para un poco completar la gama del IFAN acá en el Uruguay. Estaríamos hablando de autos, digamos, para acceder a qué tipo de público. Y bueno, son más que nada familiares, fuertemente, digo, marcado con lo que tiene que ver con el entorno familiar. La X7 serían tres filas de asientos, un producto que, bueno, estamos esperando que llegue en el último trimestre del año, como ya te dije, extra full, un producto alto tipo SUV. Y bueno, después por otro lado tenemos el nuevo 620, que también para el último trimestre del año va a completar, seguir los pasos del anterior, de su sucesor, el 620 2016. Y bueno, esperemos que tenga un buen retorno por parte de la gente. Bueno, y Daniel, acá en la empresa también apostando fuerte a la marca, con un showroom realmente muy importante, un salón de venta muy cómodo. Nosotros siempre apostamos a las marcas orientales, bien saben ustedes que hemos trabajado otras líneas. Hoy por hoy, con la conflictiva que tiene el mercado, con la devaluación de Brasil y Argentina, se nos presenta que la única marca que está quedando en pie con precios competitivos, con modelos realmente de calidad, y que hoy por hoy se pueden comercializar, con la tranquilidad que estaba diciendo él, porque hablábamos de que hay un temor sobre la gente que pasa con los autos chinos, que se están yendo del país. Lifan tiene una apuesta muy importante, recién hablábamos con el representante, que estamos con una empresa que invirtió más de 30 millones de dólares en Uruguay, que ahora está con un conflicto, que está con un tema de sindicato, pero que va a volver a trabajar. O sea, y nosotros al identificarnos en una zona como esta con la marca, la idea es darle confianza, darle respaldo. Ellos nos están inaugurando hoy por hoy el servicio, o sea que vamos a poder atenderlos como siempre, también con un servicio en la zona, que va a apuntar no solo a San Jacinto, sino a toda la zona aledaña. Y bueno, estamos demostrando con el showroom la confianza que le estamos presentando al presente y más que nada al futuro de la marca. Bueno, felicitaciones entonces y bueno, esperamos que Lifan pueda concretar buenos negocios acá en la zona con el amigo Daniel Morales. No, digo, sin duda, Lifan es una marca que invirtió en Uruguay, digo, el uruguayo tiene que ser consciente de eso, hay que devolverle un poquito esa gratitud y por nuestra parte siempre a las órdenes, vamos a tratar de traerle modelos accesibles, modelos equipados y bueno, eso. Daniel, gracias. Esperemos ver a la gente del canal en el móvil de Lifan. Exactamente, ese es el desafío. Está la demanda de los dos teléfonos hablando a la vez preguntando por Lifan, seguramente. Pero eso es importante. Gracias, gracias a ustedes por venir. Ganate un Suzuki alto cero kilómetro, participá comprando en Paseo de Compras San Jacinto. Grupo Red Hogar y Creditel te lo hacen posible, cada 500 pesos un cupón, siendo cliente de Paseo de Compras doble chance y además con Creditel triple chance y 16 cuotas sin recargo. No te pierdas esta oportunidad, Paseo de Compras San Jacinto, siempre tu mejor opción.